Hola profesora, muy buenas tardes. Soy el estudiante Raúl Ramos Sánchez de la Escuela de Derecho del Primer Ciclo en esta oportunidad para exponer acerca de los ecosistemas del Perú, en especial del ecosistema de Honoria Norte. El objetivo, reconocer la importancia de la biodiversidad del bosque aluvial inundable de Honoria Norte dentro de los ecosistemas del Departamento de Guano. Este ecosistema está ubicado en la parte central del Departamento de Huánuco, provincia de Puerto Inca, distrito de Honoria, donde encontramos bastante diversidad de flora y fauna. Tiene una extensión aproximada de 4.596 hectáreas. Es muy importante para la región, además de ser un ecosistema que cuenta con abundante vida, también genera muchos ingresos a los pobladores a través del turismo. Tenemos factores ambientales abióticos, que son la radiación solar, la humedad atmosférica y la temperatura. La radiación solar es la única que produce la fotosíntese en estas plantas y la humedad atmosférica es la que produce que las plantas no sufran de verano y no sufran de sequedad por el motivo de que al haber un bosque frondoso en la parte de la tierra, pues para bastante húmedo, no sufren ahí por sequedad. La temperatura es la temperatura idónea de este tipo de bosques, que es un 25% de grados centígrados anual, lo cual lo hace que las plantas se reproduzcan mucho más rápido. También tenemos los factores ambientales abióticos, entre ellos una gran vegetación, como vemos en la imagen, de diferentes tipos de árboles, maderables, hay helechos, hay orquídeas dentro de ese bosque. También animales como el picuro, bastante fauna. Luego tenemos, continuando con la exposición, los factores y el tipo de población que se encuentra, cuántos se benefician de este ecosistema. Hay un promedio de 5.054 habitantes en la zona de afluencia o alrededor del ecosistema. O del bosque alubial, ¿no es cierto? Tenemos recursos naturales renovables, dentro de ellos la palmera, las matorrales, los árboles maderables, los lirios, las orquídeas. En animales tenemos la carachupa, tenemos los peces, tenemos la sachavaca, el picuro, tenemos el majás, el añuje y otros.